La banda mexicana Perdidos de Sinaloa regresa a los primeros puestos en las listas de éxitos de las radios mexicanas con su nuevo tema. Irene Díaz está con ellos, adelante Irene. Yelenis Félix, ¿qué tal? Aquí me encuentro con la banda Perdidos de Sinaloa. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, gracias a Dios, aquí andamos con toda la actitud. Ya no te engañes, no hace falta que me mientas. Están ocupando ahora mismo los primeros puestos en las radios de México con este nuevo sencillo, pero además en los últimos años ustedes han tenido el apoyo total de los seguidores, llenando plazas, tienen más de 300.000 followers en Instagram, 44 millones de visualizaciones en YouTube. ¿Qué tanto les motiva ese apoyo que tienen? No, pues creo que eso es lo que nos mueve, ¿no? O sea, todo eso se lo debemos a los fans, a los seguidores, que desde el principio han estado con nosotros. No solamente tenéis el apoyo de vuestros fans, también esas ganas y esa actitud que mostréis en el escenario, la valoran los expertos y habéis sido nominados a los premios Banda Max. Sí, de hecho hemos estado nominados en varios premios, ¿no? Ahora últimamente nos tocó en premios Banda Max. La verdad que es algo muy bonito porque créanme que algún día nosotros estuvimos frente a la tele mirando esos premios o esos programas y alguna vez nosotros nos imaginamos o soñamos con estar ahí, nos visualizamos ahí y ahora que se nos están cumpliendo ese sueño, pues es algo que no tiene ni palabras. ¿Y en esta gira que tenéis pensada en 2019 vais a estar en México y habrá alguna parada en Estados Unidos? Sí, también, también. Es que la manera de trabajar de nosotros es una manera muy distinta a la mayoría de las agrupaciones. Cuando nosotros trabajamos mucho la calle, lo que es la calle, nosotros no nos sentimos en sí artistas, o sea, no somos de los que se te acerca la gente y le dices tú, ay, no, 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 oiga, no, soy artista, no. O sea, al contrario, pienso yo que eso lo he visto de muchos artistas. Ya no te engañes, no hace falta que me mientas si se nota en tu mirada. Bueno, y aquí al ritmo de Perdidos de Sinaloa nos despedimos. Yo soy Irene Díaz para América Noticias. No te engañes, no te engañes, no te engañes.